Mi nombre es Gerson Hernández, soy médico veterinario de la ciudad de Medellín. Viajamos a la ciudad de Santa Marta con un grupo de una veterinaria Polet Villa y dos auxiliares. Vinimos aquí a este estadio a realizar una jornada de esterilización masiva debido al problema de salud pública que hay aquí en este sitio. Adicionalmente también nos vamos a llevar aproximadamente unos 200 gaticos para la ciudad de Medellín. Para recuperarlos y darlos en adopción. Les quiero decir pues que deben de ponerse la mano en el corazón y todas las entidades de aquí de gobierno de Santa Marta y del Magdalena a ayudar a tanto animalito en situación de calle. Porque la realidad es crítica y veo que no están haciendo nada. Hemos operado aproximadamente 80 gaticos entre el día viernes y hoy y esperamos completar unos 120. Aquí hay unas personas que están encargadas de la recuperación que se quedan pendientes de estar vigilándolos. Soy Jenny Bogoyá, proteccionista de la ciudad de Santa Marta. Estamos hace ocho días apoyando las dos personas que alimentan los gatos de la zona del Polideportivo y Villa Bolivariana. Bueno, esta ha sido una labor titánica durante años en la ciudad. Como bien saben es un sitio donde botan animales, gaticos chiquiticos, hay camadas por todo el sector. Las personas ya cogieron esto como la casa de los gatos. Pero no saben que acá los gatos se mueren día a día. Es una zona que está infectada, que tiene un virus ya. Y gato que llega sano, gato que se va muriendo poco a poco. Con una compañera vinimos a sacar unos gaticos para que viajaran a Bogotá y nos dimos cuenta de la problemática exactamente hace 10 días. Le comenté a unas personas de Bogotá y quisieron vincularse a hacer un llamado a nivel nacional para apoyar los gatos del estadio debido a que se están muriendo. Son muchos gatos, son aproximadamente unos 200 animales, entre adultos, bebés. Y al pasar esto, un doctor de la ciudad de Medellín nos contactó y ofreció su trabajo totalmente gratis. Es el doctor Gerson, de la veterinaria Tu Fiel Amigo de Medellín, a quien le estamos enormemente agradecidos porque no nos pidió un peso. Estamos realizando 120 esterilizaciones, ya llevamos aproximadamente entre 80 y 90. La idea era terminar ayer, pero no se pudo porque los gatos son ferales. Hay muchos gatos que no se dejan atrapar, que no están acostumbrados a los humanos, que crecieron acá en el estadio, entonces es muy complicado. Pero aún así las niñas que han estado acá en esa ardua labor de alimentarlos, que son Paola Solano y María Fernanda, ayudaron a atrapar muchos de los gaticos ferales. Entonces ahorita estamos en eso, estamos haciendo un llamado a las personas de la ciudad, a que no sigan botando los animales, por favor. Esto no es un hogar, esto es un cementerio de animales, acá se están muriendo día a día. También ojalá la administración que nos colaborara con más cirugías, porque ha sido complicado el tema de las cirugías que nos están dando, son muy pocas para la problemática que hay en la ciudad. Hemos estado en mesas de trabajo, se les ha informado, pero ha sido un poco complicado el tema del presupuesto. Entonces queremos que vean que esto es algo real, que de pronto si a ellos no les afecta a nosotros, sí, nosotros ya estamos cansados, estamos agotados, ya no aguantamos más. Y otras personas de otras ciudades nos han visto el afán y nos han querido colaborar. Entonces estamos haciéndose un llamado. Y pues quiero también que conozcan al doctor, que con mucho esfuerzo ha hecho esto también posible. Gracias.